Radio San Borja Salud para todos es un programa producido por el CISOL de la Municipalidad de Lima en el cual llevamos a ustedes los alcances de la gestión municipal y los debates acerca de la labor en los diversos campos del desarrollo social y de las obras que realiza la Municipalidad de Lima. Hoy, primero de diciembre, es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-SIDA y por ello vamos a conversar en unos instantes con un experto del CISOL que nos va a contar acerca de cómo va este tema en nuestra ciudad y en nuestro país. Y más adelante vamos a conversar acerca del desarrollo empresarial y las actividades que la Municipalidad de Lima impulsa, apoya y desarrolla sobre este campo también que tiene que ver con muchos y muchas ciudadanos de nuestra gran ciudad. Siete y dos de la mañana, esto es Salud para todos desde Radio San Borja. Siete y dos de la mañana, algunos anuncios que sirven para señalar servicios que está arruinando la Municipalidad de Lima el día de hoy en diversas partes de la ciudad. La Municipalidad de Lima está organizando hoy día el Festiferia en cinco distritos de nuestra ciudad. Este sábado, primero y domingo, dos de diciembre, a través de la Gerencia de Participación Vecinal, la Festiferia tiene como objetivo descentralizar y llevar servicios que brinda el municipio limeño a la población. Donde está la programación, donde va a haber servicios de salud gratuitos en odontología, oftalmología, nutrición, pediatría, ginecología y además exámenes de laboratorio. Hoy día, a partir de las nueve de la mañana, de nueve de la mañana a tres de la tarde, en cinco lugares, no, hoy día en dos lugares. Cercado de Lima, en la Plaza Italia, altura de la Cuara Siete, el Girón Guante, en la Plaza Italia. Ahí van a estar los servicios de salud del CISOL apoyando a la población de esta parte de nuestra ciudad. En la Plaza Italia, a partir de las nueve de la mañana, odontología, oftalmología, nutrición, pediatría, ginecología y laboratorio. De nueve de la mañana a tres de la tarde, ya en una hora, en un par de horas comienza esta campaña en la Plaza Italia. Y en San Juan de Miraflores, en la Cooperativa Valle Charón, en el primer sector de las Pampas de San Juan de Miraflores. Cooperativa Valle Charón, ahí van a estar los servicios del CISOL, odontología, oftalmología, nutrición, pediatría, ginecología y laboratorio. Lo que ya sabe usted puede llegar ahí en un par de horas, comienza esta campaña en el marco del Festiferia de la Municipalidad de Lima. Y en relación al Día Internacional de la Lucha contra el VIH, también hay una campaña en el Hospital de la Solidaridad de Surquillo. Aquel que está en la avenida Angamos va a haber pruebas de despistaje sobre el VIH. Las 10 primeras personas que lleguen, esto va a comenzar a las 8 de la mañana, van a tener este despistaje completamente gratis. Y luego de ello va a ser un precio simbólico accesible a todos los vecinos de Surquillo y de Lima que quieran hacerse un despistaje sobre el VIH. 30.000 personas reciben, casi 30.000 personas reciben tratamiento antiretroviral en nuestro país, pero se calcula que hay casi 80.000, es decir, una diferencia de casi 50.000 personas que no saben que tienen el VIH en sus cuerpos. Por eso, un despistaje nunca está de más. Ahora el VIH se puede convivir con él a través de los tratamientos y mientras, cuando más tempranamente se comiencen estos, más posibilidades de tener una vida razonable a pesar del virus. 7 y 5 de la mañana. 7 y 5 de la mañana en el Cisol de Surquillo, ya saben, estimados oyentes, campaña de despistaje del VIH. Y esta campaña festiferia que les anunciaba en la primera etapa, que hoy va a estar en la Plaza Italia, en la Cooperativa Valle de Charón, mañana va a estar en San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y en ATE. Entonces, mañana también van a haber servicios de la municipalidad en diversas especialidades, odontología, oftalmología, nutrición, pediatría, ginecología y laboratorio en San Martín de Porres. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, en la Loza Deportiva del Cerro Candela, avenida Aya de la Torre, con exfundo Naranjal. Mientras que en San Juan de Lurigancho, en el paradero 4 de la avenida Central y en ATE, en la Plaza de Armas del Asentamiento Humano, Horacio Ceballos. Ya saben, amigos, mañana a partir de las 9, campañas de salud en estas partes de nuestra ciudad. Siguiendo con información en relación a las labores de la municipalidad, continúa la más importante exposición sobre la reforma del transporte en la ciudad de Lima. Expo Movilidad Sostenible está en el Circuito Mágico del Agua hasta el 2 de diciembre, hasta el domingo. El tema central de la Expo Movilidad Sostenible es la reforma del transporte. Porque, bueno, estamos en este proceso importantísimo que nuestra ciudad ha emprendido para brindar una mayor tranquilidad, salud, etcétera, posibilidades de transporte rápido en nuestra ciudad. Entonces, la Expo Feria está en el Parque Expo Movilidad Sostenible, Lima 2012 está en el Parque de las Aguas hasta el día de mañana. El tema principal, la reforma del transporte y los medios alternativos de locomoción, las bicicletas, los medios de los taxis que ahorran energía, etcétera, ahí lo puede ver usted en el Parque de las Aguas, 7 y 8 de la mañana. Más labores de la Municipalidad de Lima. Jóvenes y docentes participarán en el primer Congreso de Innovación de Educación Tecnológica y Productiva. Esto se va a llevar a cabo el día de hoy. El evento contará con la participación de adolescentes y jóvenes de los programas que la Municipalidad desarrolla. Me quiero, me cuido y chicos con chamba. Y también con docentes de diversos centros educativos de las 7 UGELES de Lima. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, en el Colegio Alfonso Ugarte, en el Paseo de la República 3530, el primer Congreso de Innovación de Educación Tecnológica y Productiva, donde van a participar estudiantes y también docentes. Otra labor más de la Municipalidad de Lima, esta vez en relación al apoyo a la educación, tanto con alumnos, con estudiantes, como con los docentes. Primer Congreso de Innovación en Educación Técnico Productiva. En relación al mercado de Santa Anita, la Comisión Evaluadora del Gran Mercado Mayorista de Lima, visitó este local. La Comisión Evaluadora, presidida por el regidor metropolitano Oscar Ibáñez del PPC, realizó una visita de inspección y diálogo con los comerciantes del nuevo mercado mayorista de Lima, trabajadores manuales y estibadores del mercado de Santa Anita, para conocer las necesidades y las condiciones en que se realiza el comercio de alimentos. Entonces hay una Comisión Municipal, evaluadora de la gestión del mercado mayorista de Lima, que ha visitado día de ayer, también en compañía del Teniente Alcalde Eduardo Segarra, las instalaciones de este mercado, para conocer cómo se está desarrollando el comercio y las demandas de los trabajadores de este gran mercado mayorista de alimentos de Lima. A siete y diez de la mañana, esa es otra de las grandes reformas que en nuestra ciudad está caminando. Siete y diez. Bueno, y esta semana también, sumándose a los reconocimientos a las matadorcitas, la alcaldesa Susana Villarán condecoró a nombre de Lima a las campeonas suramericanas del volei, que el día miércoles nos dieron una tremenda alegría al vencer, derrotar, imponerse sobre Brasil y conseguir así el campeonato de menores de volei femenino, después de no sé cuántos años. Y esto ha llevado pues a una euforia colectiva, ya que las instituciones, las principales instituciones del país, hagan un reconocimiento a la entrenadora Natalia Málaga y a las jovencitas, a las matadorcitas. Al nombre de Lima, la alcaldesa Susana Villarán distinguió con la medalla cívica de la ciudad a las doce jugadoras, estas chiquillas, que se coronaron el lunes veintiséis de noviembre como campeonas suramericanas de volei en la categoría de menores y lograron su clasificación al Mundial de Tailandia. Esperemos pues que hagan un destacado papel allá y, ¿por qué no?, aspirar a la cumbre al campeonato mundial de voleibol de menores. Condecora entonces la Municipalidad de Lima, reconoce a este equipo y a su entrenadora Natalia Málaga ayer en el Palacio Municipal, siete y doce de la mañana. La alcaldesa de Lima también acudió al Congreso de la República a la citación de la Comisión de Fiscalización, a la que fue citada, pero no hubo quórum en la comisión y no se pudo desarrollar pues la sesión. Realmente una pena que los congresistas no hayan dado el quórum necesario ante la presencia de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, siete y trece de la mañana. Y como les comentaba, más adelante vamos a conversar sobre el VIH. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, el SIDA, en todo el mundo. Vamos a analizar eso con un experto del CISOL en la materia. Antes de la pausa, recordarles las campañas de salud que se están desarrollando el día de hoy en dos distritos, estimados oyentes de los distritos del Cercado de Lima, en la Plaza Italia, a partir de las nueve de la mañana, exámenes y acceso a especialistas en odontología, oftalmología, nutrición, pediatría, ginecología y laboratorio. A partir de las nueve de la mañana en la Plaza Italia y en San Juan de Miraflores, en la cooperativa Valle Charón, del primer sector de Pampas de San Juan, también al alcance de toda la ciudadanía de estas partes de Lima, odontología, oftalmología, nutrición, pediatría, ginecología y laboratorio. La Municipalidad de Lima, llevando entonces a los vecinos de estas dos zonas de la ciudad el día de hoy, Cercado de Lima, Plaza Italia y San Juan de Miraflores, cooperativa del Valle Charón, las campañas de salud. 7 y 14 de la mañana, volvemos, tras la primera pausa del programa, para conversar, ahora sí, sobre el VIH-Sida en nuestro país, primero de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra esta Enfermedad. Volvemos.